Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis ver el vídeo de hoy es un vídeo anuncio, un vídeo propuesto, un vídeo muy rapidito en el cual os quiero proponer que hagamos un vídeo de question and answer, de esto es que me dejaréis en este vídeo preguntas de todo lo que queráis, pero principalmente hago esto porque estoy viendo que me estáis mandando muchísimos mails, muchísimos comentarios sobre la universidad, dudas de mis estudios, recomendaciones, etc. y es que no tengo tiempo para ponerme a responder, hace ya algunos días que llevo los mails súper retrasados, lo siento y me está dando mucha rabia, entonces como muchos me estáis haciendo preguntas tanto por mails como por comentarios que se repiten, creo que sería buena idea que hiciéramos esto, pues un vídeo recopilatorio de todas estas preguntas, os lo grabo, aunque sea pues eso de 20 minutos, media hora me da igual, os respondo a todos y sé que de esta manera pues gente que pueda tener más dudas y tal, pues también iremos respondiendo otras dudas. Entonces os propongo que hagamos esto, que me dejéis en este vídeo todas las dudas que tengáis, preguntas, yo que sé, curiosidades, tanto de la universidad, de mi carrera, de lo que estudio, yo que sé, de lo que queráis preguntarme, dejadme abajo en este vídeo todas vuestras preguntas y yo iré preparando un vídeo pues seguramente de cara a la semana que viene para responderos a todos, intentaré también colar algunas preguntas que me hacéis por los mails para así pues eso, intentar responderos a todos y poder ayudarlos todo lo que pueda porque ya os he dicho es que voy fatal de tiempo y se me están acumulando los comentarios que los veo todos ahí y digo ¡ay! es que no tengo tiempo, Dios, me da mucha rabia, pero bueno, os prometo que una vez acabé este semestre que ya me estoy agobiando un montón porque tengo mucho trabajo, muchas prácticas y todo, pero cuando acabe este intentaré ponerlo todo el día y los horarios de los vídeos intentaré que vuelvan a ser normales porque os digo que entre el internet y que se me está acumulando todo el trabajo por todos lados voy bastante mal de tiempo. Pero bueno, resumo, que me dejéis abajo en comentarios todas las preguntas que queráis hacerme, curiosidades, dudas que tengáis sobre la universidad, yo sabéis que, os repito, que soy, o sea, simplemente soy una estudiante más, yo no trabajo para la universidad, o sea, que dudas de matrículas, de cosas extrañas que yo no haya hecho, no creo que os pueda ayudar, pero bueno, dejadme las dudas, intentaré responderos y os diré pues lo que sepa, lo que no o donde pueden ayudaros. Así que nada, eso era todo por el vídeo de hoy, espero que os guste y que me dejéis abajo todas vuestras preguntas, seguramente me esperaré una semana o así pues para que podamos acumular un buen montón de preguntas y así intentar resolver todas las dudas que pueda, pero no, que dentro de poco intentaré tener este vídeo listo para que así pues podáis, no sé, decidiros a estudiar una cosa o la otra, si es que os puede ayudar en esto este vídeo, así que nada, que espero que os guste la idea, dejadme vuestros comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!